Este documento base presentamos al proceso de unidad, el juez lo admite a la pericia, vamos a examinar las pericias, notifica al ITCUP, corre traslado, erogamos los costos para hacer la pericia y todo lo demás. Dos o tres veces se notificó al funcionario, va a notificar al perito para que haga ese examen, pero durante el desarrollo de la audiencia y para dictar sentencia, a momento de ratificar y hacer ese examen pericial, el juez informa oficiosa, es decir, de oficio lo excluye a esta prueba. Ahora, la margina, la margina, no, 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 no simplemente dice eso, sino dice, excluimos esta prueba, en razón a que, vamos a agraviar a la otra parte, me han presentado una certificación de derechos reales, El juez, el que vimos en pantalla, el doctor, Alberto Guzmán, él es el juzgado, él es el titular del juzgado séptimo, de acá, de la capital, de la capital, Alberto Guzmán, el juez que hábilmente, de oficio, no quiere darle curso a la pericia, La polémica para determinar la respuesta falsedad que usted debe denunciar. Exactamente, pese a haberlo admitido a través de un auto motivado y fundamentado, donde indica que se va a hacer, inclusive se ratificó los puntos de pericia, aquí lo tengo el memorial y el tindre. Permítame, ¿fudimos a buscarla hoy a esta autoridad judicial? ¿Fudimos a buscarla? Supuestamente para mañana a las nueve nos van a atender. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, mucha gente me ha llamado, después de que se hizo conocer esta denuncia, que este señor es una persona prepotente, una persona soberbia, una persona atropelladora, no lo conozco y ni quisiera conocerlo tampoco, pero lo que me interesa, para la tranquilidad de todos quienes ven el programa, es conocer su versión, porque se lo hace indicado de parcializarse en este proceso. Es lo que ustedes están denunciando, la parcialización de esta autoridad judicial para beneficiar a una persona que se quiere quedar con un inmueble que no es suyo. Y quiero agregar algo fundamental e importante. Se hizo reclamas de ello. Le imploré en audiencia pública llorar en presencia de ello, porque correspondía en presencia del señor. Le anuncié del principio de la verdad material que la constitución, la ley 439 y otras directrices que actualmente obligan a los jueces. Por supuesto, es su obligación. Y de ninguna manera tuvo el juez, ni siquiera en forma emotiva, de decir averiguaré la verdad sobre ello. Más al contrario, en forma emotiva y en forma totalmente incorrecta e injustamente, excluye esta prueba y el proceso de casi tres años se viene abajo. Y lo mandan a desalojar al señor Teodoro. ¿Por qué apelaron esa sentencia ustedes? Lamentablemente esa parte nos han limitado. Tan así que ha sido la confugnación en mi criterio, lo digo así. ¿Por qué? Porque tratamos de apelar en audiencia, nos leen una sentencia apulosa de más de 15 hojas. Entonces, en mi ejercicio laboral, en mi ejercicio laboral de más de 8 años o 10, no he visto una sentencia que tenga 15 hojas. Pero aquí lo vi y no nos notificaron en audiencia. O sea, usted ordena que usted desaloje. Lo ordena a usted. El señor Teodoro le desaloje. ¿Cuánto es la sentencia? En 2010. Aproximadamente el año pasado, en octubre. El 9 de noviembre. Pero usted no ha cumplido esa sentencia. No. No la ha cumplido, ni la va a cumplir tampoco. Tampoco lo va a cumplir. Muerto antes que salirse de ahí, ¿no? Así es. Y la verdad que es una pena. ¿Dónde la pudimos encontrar a la señora Leni Ortiz de Avelliro? Conojo su casa. ¿Vive por aquí en el barrio Pumavi? Se va a poner... No, aquí no, pues por allá el barrio Pumavi. Estamos aquí en el centro. Escúcheme, don Teodoro. Se va a poner en contacto, se va a poner de acuerdo con nuestro equipo de prensa para ver mañana si hay un tiempito. Ya. Para ahí, un gatingo, usted le va a dar chungo un gatingo y la vamos a tratar de ubicar a la señora Leni para ver qué nos puede decir. Pues, ¿no? Hay que conocerla. Hay que conocer su verdad también de ella. Usted tiene la suya y yo tiene la propia. Entonces, lo que más me preocupa es que el señor juez Alberto Guzmán, hasta el momento no se ha pronunciado. Está al compromiso, dice, para mañana. Para mañana, ojalá sea así. Y así vamos a conocer la otra parte de la moneda. ¿Le parece? Gracias, doctor. Quiero agradecerle por su tiempo, de igual manera, a usted, don Teodoro, por la confianza en el programa. Nosotros vamos a seguir con este tema. Y, por supuesto, ojalá que esto sea en buena hora para que ustedes puedan solucionar el problema. ¿Lo ha visto? Último. Sí, rapidito. En este momento nos admitieron la denuncia en la principal. Asumo que en un plazo de 48 horas van a ponernos un fiscal y convocamos al fiscal Marieta para que, a través de sus fiscales, nos haga la celeridad del presente caso. Perfecto, muy bien. Ya está, entonces, la denuncia penal ya está en el Ministerio Público para que se pueda seguir con seguimientos correspondientes. Muchas gracias, don Teodoro.